La fábrica del futuro la podemos visualizar en cuatro pilares. El primero de ellos es la simulación. Podemos utilizar la tecnología actual para poder visualizar la fábrica completa antes incluso de poner el primer tornillo. El segundo pilar sería la automatización. Bajo este concepto nosotros permitimos que un flujo sea continuo y sea un proceso controlado y automático. La digitalización nos va a permitir ver en tiempo real cómo están funcionando nuestras máquinas, cómo están operando nuestros robots y cómo es este flujo que debería ser continuo y orgánico a lo largo de toda la producción. Y por último tenemos el más importante que sería la colaboración. La colaboración que permitirá que los robots puedan trabajar en frente de un operador de una manera segura, rápida y eficiente. Lo que vas a ver es un intercambio de datos para el machine learning, para la inteligencia artificial que a final de cuentas es como el cerebro de la manufactura flexible de la fábrica del futuro. Yo creo que poniendo todos estos componentes en algún momento conectados todos a una red de procesamiento seguramente estaremos mostrando lo que prevemos para la fábrica del futuro desde el punto de vista de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!